Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá chicos, vamos a continuar con For The King Y nuestra pequeña aventura, increíblemente increíble La verdad que me gusta mucho el juguito este, y es muy retador Sobre todo con un personaje Con un personaje lo hace más retador aún Emboscar, vamos a ver si logramos emboscar Tiene 35 de vida, es muy fuerte, o sea, tiene casi la misma cantidad de vida que tengo yo Yo tengo un poquito más de vida que él, ahora que he envenenado Así que voy a tener que volver a la ciudad definitivamente A curarme, ahora tengo 35 de oro Así que no es tan 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 poco Uff, lo esquive, bro, así a masas Vamos que se puede Y lo maté Entonces, la verdad que Es una armadura, hay que pagar No se atraviesa este terreno Provocar un efecto aleatorio No tengo más turnos Así que voy a pasar No, voy a pasar a desenvenenar Voy a quitarme el envenenamiento Porque No me sirve nada Eliminar en bendiciones Y me sirvió de algo, no Vamos a mejorar la piba A ver qué onda Está caro Ya, o sea Ahí me quité la mierda Pero Gasté sin Bueno, gasté en mierdas Que no debería haber gastado Vamos a ver El vidente Tengo dos puntos O sea, podría usarlo para ella Intentar Menos uno de caos Ok, eso fue, ¿no? Acuérdense que el caos es lo que representa Todo, prácticamente Es lo que representa todo Y ese es uno Y ese es el otro Por ahora Prefiero seguir Subiendo de nivel Quiero seguir preparándome Para cualquier batalla Que se me venga más adelante Porque la verdad que Créanme Probablemente La vez pasada No se equivocamos Y Y Morimos Como se dice acá en Chile Oh, perdimos oro Nos mataron dos veces Por tomar malas decisiones Y Y No somos Suficientemente Fuertes O sea Bueno Encontré ganzudas Eso Así es Intertenido O sea, el que hay acá Investigar Cuatro experiencias Bueno, no está mal Comprar O reparar Barco Ah Un barco Imagínense De mercancía El uso De este Víquido Mantendrá Raya El Kraken Durante Oh Hay un Kraken En el agua No tenía ni idea De esa agua Qué locura Es una locura En serio Vender Dos monedas de oro Vender Dos monedas de oro No era nada Como guau Pero bueno Se gana algo De plata Ahora Puedo moverme En el mapa Y ver Qué es lo que hay Tal vez Tal vez Podría entrar Esta mamorra Que está acá O ver Qué es lo que pasa Allá Vamos a llegar Aca Y vamos a hacer Qué efecto Causa esto Ok Menos Menos Gansudas Que me las Quitaron Me las Quitaron Sí Me las Quitaron Qué brígido Eso Eso Está muy Mal No me parece Justo Entonces Podré Tengo Cuantas Decuración Voy a poner Cuatro De concentración Usa Vibra Para poner Treinta EPS Salud Experiencia Creo que es Esa O Esto Tal vez Puta ¿Me meto O no me meto Nivel uno Dice A ver Entrar Irse Entiendo Aquí es O entrar En grupo No Es una Mínima Esmorra Entrar El tema Es que te Arriesgas A que te Maten Y Oh Fuck La Cagué Ahora Lo esquivé Ese ataque Estoy Un poco Más fuerte Que antes Pero Podría Aguantar Lo sacó Oro Robó 22 De oro Mierda Bueno Prefiero que Una robedora Que me Pigue Ahora No tiene Que robar Así que Oh No Ratura De mierda Bien Esquive Ese Salía Minimas Morra Así que Debe ser Mini Supongo Evasión De grupo Sin comunicación De oro Suerte Equipar Compadre Esa Guaya Si que Es buena Esa Guaya Es muy buena Ahora Ahora tengo Dos acá Y son Guau Igual no tienen Poca vida Ternura Vamos a esquivar Oh Quedamos Cinco de vida Vamos Que se puede Por favor No se Si arriesgarme Por el Ataque Normal Uno No me Pongo Mucho Esquive Bien Tengo Mucho Miedo Porque Aquí No puedes Salir Aquí Te enfrentas A estos Tipos Y no Hay Forma De nada Bueno Uno de Vía No me Preocupa Ocho de Vía Si Me Preocupa Y pegar Uno Me Preocupa Aún Más Uno De Vía Uno De Vía No Me Preocupa Ahora Tal Vez Esa No era Creo Que es La Otra Yerba Creo Que es Esa Tengo Que Aprender A Diferenciar Que Yerba Es Y Que Cosa Porque Esa Era La Verde Cita Esa Que Recupera Ya Tengo Hierbas Suficientes Para Poder Protegerme Tres De Vida Tengo Hierbas Suficientes Ok La Otra Recupera Esta Buena Creo La Mierda La Concentración Me Parece Pero Yo Cinco De Esa Hierba Es Bastante Mientras Que No Salgan Más De Esa Hierba Está Todo Bien Ahora Estas Mazmorras Nos Pueden Dar Cosas Bastante Valiosas Ya Ya sabemos Las verdecitas Son las Que Tenemos Que Tener Si o Si No importa Acá Lo mato Recoger Me había dejado Bien mal Dos de Fuerza Inteligencia Armadura Existencia Tengo Que Compararlas Así Que La Voy A Recoger Vamos A Ver Ah No Tengo Nada Así Que Voy A Equivarla No No Eso Da Mío No Sé Cuánto Pegaron Cuánto Pegaron No sé Esquive Pero Congelado Congelado Ahora Gracias Al Diosito Santo Fue Congelado Si Si No Tuviera Eso Oh Fierro Ya Estaría Muerto Antes De Entrar A Cualquier Sitio Tengo Que Tener Este Tipo De Hierba Si o Si Diez Si Le pegué Bien Tengo Estas Hierbas Si 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 No Hera Tenido Esa Hierba Estaría Muerto Ahora Supongo Que Dice Permite A quien Lo Use Viajar Intentemente En Extractivo Recoger Eso Me Permite Viajar A cualquier Lado Última En Es Partir Preparar Antes De Echar No Estamos Listas Para Entrar Abrir ¿Qué Hay Acá Un Manuscritos Único Sobre La Historia Legendaria De Pueden Usarlo Para Desbloquear Secretos De Todos Territorios Recoger Usa Estallera Para Curar Dos De Veneno Ok Recoger Una Armadura De Tres Y Una Resistencia Recoger Wow 5 Evasión 1 Resistencia De Grupo 2 5 Velocidad Oh Equipar Compadre Si Conviene Entrar Estas Mazmorras Porque Porque Te dan Muchas Cosas La Verdad Muchísimas Ahora El tema Es Como les Vuelvo A decir Estar Preparado Para Poder Aguantar Ese Daño Yo creo Que me Están Poniendo Contra A ver Creo Ah Le pegué Uno Tiene Cuatro Armaduras Es Mucho Aumento Mi Concentración Osea Aquí Tiene Mucho De Armaduras Cuatro Armaduras Es lo que Tiene Lo que Queda Valor De Daño Es Físico Voy A subir A nivel 3 Y Voy A Intentar Tal Vez He He Pegado Muchas Flechas Tal 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 Vez Ese Nivel 3 Pueda Matar Una De Las Cosas Que Me Están Pidiendo Oro Talento Y Suerte Recoger Ahora El que Tengo Puesto Es Mucho Mejor ¿Qué Nivel Será Esta Mierda? Los Demás Enemigos Del Cap Metal Se Revelarán Hasta Que Comience La Batalla Tengo Hierbas Algunas Un Nuevo Movimiento Me Da Prefiero Prefier Me La Ciudad Servicios Curados Entonces Se Han Abierto Más Cosas Y Obviamente No Voy a subir Este Nivel Voy a ir Acá Son Nivel Uno Son Nivel Uno Fíjense Que Me Parece Uno En vez De Dos Quiere Decir Que Si Los Dividen Dicen Ok Este Solamente Está Con Un Personaje Entonces Quiere Decir Que Le Ahora Ahora En la Masmorra Me Tocó Me Tocaron Contra Dos A la Vez Subir Nivel Ahora Pareciera Que los Puntos De Constitución O sea Los Puntos De La Actividad Fíjense Que Aumentan Solos Creo Va Porque No O sea Son Cosas Que No Hay Forma De Compararlas O sea Que Me Refiro A que Mil Veces Mil Veces Cada Personaje Puede Ser Devota A Una Sola Curación Completa Dos Contra Se me Hice Así Cargador Solo Puedo Ser Devota A Una De Esas Cosas Y Nada Más Pero En Medio Mafia Y Eso Es Bueno Ahora Soy Nivel 3 Si No Me Quiero Que Yo Creo Que Ya Puedo Enfrentarme A Estos Tipos Soy Nivel 1 En Buscar Con Fracación No Importa Hay Más Como Vosotros Deberís Considerar Uniros A Nosotros Yo Creo Que Me La Puedo Ahora Ese Tipo Tiene Dos De Defensa De Un 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 Esquiveo Cuatro De Daño Esquive De Nuevo Suerte Me Pego Diez Aún Así Resisto Tengo 61 De Vida Perfecto Perfecto Ignora Armadura Eso es lo que Hacen Entiendo Por eso Sirve Sirve Para pegarle A los Tipos Con Armadura Me Los Voy a Matar No Va a Haber Ningún Problema Con Matarlos Ahora Me Me Dejó Con Hielo Y Esa 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 Y Tengo Muchos Puntos De Constitución Fíjense Abajo Estos Son De Concentración En Realidad Lo Que Permite Hacer Es Que El Ataque Lo Puedas Programar Para Que Sea Perfecto Ahora Usa Libro Del Saber Saber Un Manusquito Único Sobre La Historia Legendaria De Farol Puedes Usarlo Para Desbloquear Secretos Únicos 9 De Año Carga Armaduras Perforación Compostro Presencia Una Armaduras H520 Contra Este Recoger Y Vamos a Comparar Eso Gracias Por Tratar Con Esos Tipos Raros De Sombrero Punta Vivo Tengo Presentimiento De Que Lo Verán A ver Salud Del Enemigo Al 105 El Caos Extiende Por Las Tierras Ok Vamos A ver Acá Si es Que Me Conviene ¿No? 3 De 15 Daños Contra Voladores 15 Daños Contra Bestias Tiene El problema Es que Tiene 3 Evasión Y A mí Me sirve Mucho Evasión En Todo Sentido Y Tengo Una Mochila ¿No? No Eso es Un Campamento No No Lo Voy a Usar Todavía Eso Me puede Ser En Rom Quiero Matar Ese Tipo Ah Imagínense Me salió Este Aquí Buena 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 Vamos Atacarlo Yo pensé Que lo había Matado Dije Fue como WTF MADF Él es Arquero Fíjense Me encanta Los gráficos Me encanta La modalidad Me encanta Todo Este juego Es muy Entretenido Ahora Hay que ser Los más fuertes Definitivamente Hay que Seguir Avanzando Aumenta Un movimiento Y Vamos a Dejar pasar Los turnos No importa Movir Contra el que Está Acá Al costado Mío Y Vamos a Evasión Conseguida No puedo Tener O sea No puedo Equiparlo Hasta que No encuentre Algo con Evasión Que sea Mejor que El arco ¿Me entiendes? No me sirve De nada Usar algo Que no Es que No es Mejor que Mi arco Y eso Que tiene Dos de Armadura Cinco Ok No es Este Tampoco Me sirve De nada Lanza Sin filo O sea Que Vamos a Atacar A este También Busca No Fracase No importa Pero tengo Suficiente Vía Como para Matarlo Así Quedarle Y Logre Esquivar Al ataque Estamos Muy cerca De la ciudad Así Que No va a Ahora Ahora Estoy matando Bastante Fácil A los A los Tipos Nos Podría Me gasté Uno de mi Concentración Para el servicio Posada Ahora Podría Vender mis objetos Que no me sirven Obviamente Esto Acá No me sirve Así que voy a venderlo Esto Acá Lo voy a tener Por si acaso Pero no Vale 7 Vale Harta Dejarlo afuera No me No me convence Esto acá Usar Ah no Eso es para Teletransportarte A un sector Bueno No lo voy a usar Y creo que acá En la tienda Venden Mercado Venden Nuestra flor Si no me equivoco Si Esta flor De acá Comprado No no ¿Es la misma flor? No no 30 SP 30 30 PS Si Es la misma No sé Esta Yo voy a reponer 4 de concentración Cuesta mucho La verdad Y que hay aquí 4 vitalidad Voy a comprar Unas botas Cuesta 14 Un arco 3 de evasión Meto de odio Daño Esto me sirve mucho Comprar Ok Ok eso sí chicos Eso sí me sirve Ahora fíjense este arco Es mejor que el que tengo Equipar Vender Ese sombrero no Estas botas Estas botas me las voy a equipar También Pero no tenía botas Y ahora sí me he vuelto más fuerte De lo que era Así que nada Irse Y vamos a ir A completar la misión Entonces 20 de vida Muchísimo 28 de vida Ahora pego 11 Y este es Perfecto 50 de evasión Debilidad Así que Solo tiene Dos ataques Ralentizado Oh Ok Y fíjense que ahora Necesito menos Posibilidades Para poder Atacar Le pegué Tres tiros Y lo hice Recagar Esto es mucho más fuerte Que antes Busca Una bebida Entonces El otro Está aquí Así que Tengo que ir ahí Pero Podría Después voy a A ver eso Voy a Primero Esperar un rato Voy a Esperar Un ratillo Voy a Hacer un café Pero después No va Ahora está Tenemos 6 Podríamos Entrar A esta cueva Está cerrado No es una cueva ¿Y qué es esta cueva? Nivel Nivel enemigo 2 Yo soy nivel 3 Lucha contra la plaga Se me Antoja Matar A usted Es patético Oh Es un momento Que Tiene Harta vida No me quitó Mucho Y eso que le tiró A los Vamos a Ralentizarlo Lo esquivo Ok Hijo de la verga ¿Me quitaste 6 de bien o no? Te entiendo Te entiendo Voy a usar Puntos de De concentración Para poder Matarlo Ok Me atacó Dos veces Pero le voy a dar A este Dos puntos De concentración No lo voy a Él no va A poder evitarlo Por ningún lado Ahora Está más lento Que antes Así que Voy a tirar Este Porque la verdad Que tengo más Posibilidad De quitarle vida Ok Me robó 9 de oro Y me dejó Pobre Supongo que Me van a dar Como que Algo más ¿Se escapó? No me jodas Se escapó Se escapó Se escapó No Voy a tirar El miedo Antes de atacarlo No más Voy a atacarlo Eso es lo que no Yo voy a hacer Lo esquivó Me va a robar Wow Dos en Porta Todavía tengo tiempo Para Voy a Voy a llenar Mi constitución Voy a usarlo así Porque necesito Pegarlo Tengo cero de oro Así que necesito Matarlo Algo Algo me va a dar Espero que no se arranque El hijo de perra Porque si Se podría arrancar No me va a 6 Y ahora si me voy a curar Porque necesito curarme No voy a Arriesgarme A A morir Lo podría matar Lo podría matar Por favor Que no se escape Y voy a TN 9 Así que voy a usar Un conjunto De constitución A la mierda La cámara De los antiguos El final Del acrosis 32 de oro Muy bueno Un manuscrito Único Sobre la historia Legendaria Pablo Puedes Saber muchísimo Sombrero De la suerte Artefacto Siete evasión Siete multiplicado De oro Suerte Muy bueno A ver Veamos Eso Eso sí Que es bueno Ojo Artefacto Uno de resistencia De grupo Cinco velocidad Tal vez Cinco velocidad A ver Quiero ver esto Porque Raro No me conviene Para nada No me conviene Cambiarlo Es un artefacto A ver No deja de ser Bueno Ojo Es buenísimo Pero no me conviene Si eso lo entiendo Eso entiendo Que puede pasar Tengo cinco Atericio oculto En el bosque Guardián Esta hueá Creo que me quita Vida Creo No Uno de vía No importa un pico El caos Buen trabajo Si no me He conseguido abrir Las minas Las minas rutinaria Que es esto Ahí si tienes tiempo Entre esta carta A la familia De otros grupos De aventurores Que fueron Una misión Totalmente ajena Que diga La misión En vía Certificado Entonces Eso Lo voy a hacer Ya terminé Esa misión Y tengo que vender Un par de objetos Porque la verdad Que no me sirve Mucho tenerlos Voy a ir acá Rendir tributo Me dio 12 experiencias Es bastante ¿Puedo tocarlo? Sí Ahora tengo que devolverme Así queda lo mismo No me va a matar Esta Esta miopilla Ahora si Le bajé En movimiento Mara puta Estoy Estoy jugando Mucho mejor Estoy jugando Mucho mejor Un golpe Y lo mato Eso es todo Minas ordinarias Así que Voy a jugar Estoy nivel 3 Así que Voy a pelear Contra ese slime Tengo muy poca vida Pero bueno Vamos a buscar Tengo poca vida La idea Es gastarme Todas mis Mierdas Lo puse más lento Me envenenó Eso es algo No muy bueno Crítico de 14 Colegio con una vida Y acá Lo mato Mujer Elimina Todos Ahora si Voy a utilizar Esto es Hogar del interior Objetivo Estoy cansando Escribir estas cosas Aquí tienes Loco para molestar Creo Un área Esto es Eso es algo Muy genial Porque Lo que hace Eso es Durante la noche Necesito ir A algún lugar Rápido O sea Pergamino Necesito volver acá Estoy muy herido Estoy envenenado Y herido Pero no me conviene Servicios Necesito curarme Uno Y necesito No importa Que haya caos El caos Va a aumentar Siempre Así que Olvídense El caos Es el monumento El caos Esa es la única Forma De poder Sacarlo Ya se me quito Ojo Ya se me quito Yo tengo Tengo que vender Un par De cosas Que tengo Acá Que son Varias En realidad Por ejemplo Estas botas No sirven De nada Este casco Vale 20 Podría tenerlo Pero no me Tampoco me sirve Mucho Por ahora Las raíces Si se dan cuenta Me voy a comprar Uno de estos Porque me sirve Para venirme Si es que necesito Salir de alguna Guamilla Y acá Tengo tres Decados Experiencia Que dinero Fácil Coge Un simple Mapa Local O santuario En la situación Voy a ver Si la Bien Tengo que Mapa Locale Santuario El grupo No es nada Treinta De oro Una morral Treinta De oro Bueno Ya bueno Voy a destruir Ese monumento De aquí Pero Para eso Necesito Llegar allá Voy a no No pelear con nadie Porque no quiero Hacerme daño Voy a usar Una constitución Y ver Que ando A intentar Tengo 83% De posibilidades Voy a escapar Son nivel 4 Prefiero ir ¿Por qué? Porque no estoy Preparado Para ello Para nada No estoy preparado Son nivel 4 No puedo Simplemente No puedo Tengo que Tengo que No quiero morir Como no quiero morir Tengo que pensar Claro Son nivel 4 Son nivel 4 Yo debería estar Por lo menos Nivel 5 Para enfrentarme A eso Pues voy a darle Puntos de constitución A esto Solamente Vamos a darle Ahí No lo maté Ah Porque tiene defensa Chicos Voy a terminar Esta pelea Y voy a dejar Hasta acá el episodio ¿Ok? Este tipo Tiene Algo de vida Tengo 13 años Lo esquivo En la vida Me ha matado O sea Es imposible Posible Que me mate No es posible 8 daños Mágicos Rafa Lo voy a coger Porque No me va a servir A mí Porque yo no soy Mago Pero bueno Así que eso chicos Ya saben Suscribanse Dejen like Comenten Bajo Y compartan El canal Y nos vemos En un próximo episodio Cuide